Este viernes 12 de octubre se realizó el esperado matrimonio entre la princesa Eugenia, nieta de Isabel II, quien se casó en el pueblo de Windsor con el empresario Jack Brooksbank. Como en la mayoría de los eventos reales, quienes se robaron las miradas del público invitado, y los curiosos en el lugar, fueron las niñas que acompañaron a la novia en la ceremonia. Precisamente en este grupo sobresalió la pequeña Teddy Williams, hija del cantante Robbie Williams, quien dio cuenta de su inocencia al protagonizar un tierno momento junto a Sarah Ferguson, madre de Eugenia. Cuando la ceremonia religiosa concluyó, Ferguson salió rauda desde la iglesia y fue abordada por la niña, quien inocentemente le preguntó, ¿Eres tú la reina? Ante esta pregunta Sarah se limitó a decir que, no, pero la menor siguió con otra interrogante, ¿Eres una princesa? Ante lo que recibió una respuesta afirmativa. Gran desplante demostró Teddy ante los espectadores que se congregaron en las afueras del lugar, ya que incluso atinó a saludar a la multitud levantando su ramo de flores. Cabe señalar que Sarah Ferguson fue una de las asistentes más emocionadas a la boda, ya que en su llegada a Windsor bajó de su auto y se dio tiempo para acercarse a la gente e incluso abrazar a algunas personas, antes de entrar en la iglesia. Al evento también llegó la reina Isabel II, acompañada por el consorte Felipe, el príncipe Carlos junto a Camilla Parker Bowles, Harry junto a su esposa Meghan Markle y William en compañía de Kate Middleton. ¿Puedes revisar el momento de esta charla en el siguiente enlace? ¿Ata que eres de esta nota?